Charles Spencer Chaplin nació el 16 de abril de 1889 en una pobre familia londinense de artistas vinculados al Music Hall. Pasó los primeros años de vida junto a su hermano y a su madre, de escasos recursos económicos. Su padre nunca brindó apoyo, por lo que Chaplin fue enviado a un asilo de niños pobres cuando apenas contaba con siete años de edad. Educado por varias escuelas de caridad, pasó el resto de su infancia entrando y saliendo del asilo. Inició su carrera artística en 1903 cuando interpretó a un repartidor de periódicos en la obra teatral Sherlock Holmes. Más tarde, trabajó como mimo en teatros de Bodeville hasta que decidió emigrar a Estados Unidos. En Estados Unidos se unió a la compañía de pantomima Carno, con la que giró durante seis años. Firmó su primer contrato cinematográfico a finales de 1913 cuando fue contratado por los estudios Keystone. En 1915 se estrenó la película The Trump, conocida en Latinoamérica como Charlotte Vagabundo, escrita y dirigida por él mismo. Allí encarnaría por primera vez a Charlotte, Carlitos, el personaje oprimido y soñador por el que hoy es reconocido en todo el mundo. A principios de la década de 1920, después de fundar la compañía United Artists junto a Mary Pickford y Douglas Fairbanks, Chaplin ya producía sus propias películas. Así nacieron grandes clásicos como El Chico, de 1921, La Quimera del Oro, de 1925, Luces de la Ciudad, de 1931, Tiempos Modernos, de 1936 y El Gran Dictador, de 1940. Con estas películas, Chaplin se erigió como la estrella de cine más popular y exitosa de su tiempo. Por entonces, las innovadoras técnicas en la realización de películas afamaron la técnica de Chaplin. Raramente trabajaba a partir de un guión terminado y mejoraba las bromas y los diálogos sobre el set de filmación. Hacia 1940, el Comité de Actividades Antiestadounidenses acusó a Chaplin de comunista y subversivo. Ese mismo año, el estreno de El Gran Dictador agregó calor a las acusaciones y causó revuelo público. Sin embargo, la película recaudó más de 5 millones de dólares y ganó 5 premios Oscar. En 1952, Chaplin visitó Europa para el estreno de su película Candilejas. Desde entonces, ya no le fue permitido regresar a los Estados Unidos. Establecido en Suiza, rodó la película Un Rey en Nueva York, de 1957, con abiertas críticas a la sociedad estadounidense. El 25 de diciembre de 1977, Charlie Chaplin falleció en Suiza por causas naturales.